El 14 de julio pasado, mientras ya se registraba la tercera ola de COVID en México por el incremento de casos diarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el regreso a clases presenciales en las escuelas del país, mismas que se encuentran cerradas desde marzo de 2020, cuando inició la contingencia sanitaria, diciendo textualmente, vamos a reiniciar las clases, así en definitiva no hay nada que lo impida, minimizando el repunte de la pandemia por esos días. Ante ello, diversos sectores sociales, entre ellos organizaciones estudiantiles, maestros y padres de familia, manifestaron su inconformidad por tal decisión, solicitando al gobierno aplazar el regreso a clases hasta que no se vacune a los estudiantes, los contagios disminuyan y existan mejores condiciones para el retorno seguro a las aulas, pues hacerlo en plena tercera ola de COVID implica un alto riesgo de contagio para los estudiantes, pero también para sus familias. En respuesta a tales cuestionamientos, el presidente, con esa necedad que lo caracteriza, dijo que las clases presenciales se iniciarán a finales de agosto, llueva, truene o relampague, y días después remató diciendo, ¿no quieren que sus hijos vayan a la escuela? Pues no los manden. Así actúa quien tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los mexicanos. La oposición a la decisión presidencial es justificada, pues conforme se acerca el 30 de agosto, fecha del retorno a las clases presenciales, los contagios de COVID-19 en México se han disparado a niveles nunca alcanzados antes. Solo al momento de grabar estas líneas, se registra una cifra récord de 22 mil 711 casos confirmados en un día, 729 muertes, sumando ya más de 3 millones de mexicanos contagiados de COVID y más de 245 mil muertos oficialmente reportados en lo que va de la pandemia. Y no solo eso, las cifras de casos en menores no son mejores, pues las nuevas variantes más contagiosas que la inicial han encontrado terreno fértil entre niños y jóvenes que no han sido vacunados, pues de acuerdo con el esquema de vacunación diseñado por el gobierno federal, son los últimos de la lista y los menores de 18 años no están contemplados. Esta decisión presidencial, justo en el peor momento de la pandemia en México hasta ahora, sin ninguna duda es un crimen de lesa humanidad, pues de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado del cual México es parte, se señala que se considera un crimen de lesa humanidad los actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de la población civil cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra ella. Por esto, no queda duda de que el imponer el regreso a las aulas a niños y jóvenes disfrazado de una decisión libre de cada padre, además de las responsabilidades correspondientes con base en leyes mexicanas, genera responsabilidad penal internacional para el Estado mexicano, para el presidente López Obrador en lo individual y para los altos funcionarios de educación, entre ellos la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, pues el mismo estatuto señala en su artículo 33 que quienes cometan este tipo de actos por orden de un gobierno o un superior no serán eximidos de responsabilidad penal, pues las órdenes que impliquen cometer crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. Por ello, no es una exageración señalar al gobierno de la cuarta transformación como un gobierno criminal, no sólo por ordenar el regreso a clases en estas condiciones, sino por las acciones y graves omisiones con las que se ha conducido para enfrentar la pandemia. Los mexicanos debemos denunciar esto y hacer que tarde o temprano el presidente y sus funcionarios enfrenten las consecuencias.